Aperture Science Esperamos que su breve estadio en la cámara de relajación fuese de su agrado Se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal Es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves Por su propia seguridad y la del resto por favor procure noto Por favor por donde fallar, muchas gracias de fallar, gracias El portal se abrirá en 3, 2, 1 Excelente Por favor entre en la cámara estanca después de cada prueba Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida La red de emancipación material de Aperture Science Vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultra botón industrial extra colisionador de 1500 megavatios de Aperture Science Perfecto Entre rápido en la cámara estanca No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora Así, muy bien Observe que el regusto a sangre no forma parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science Otro efecto posible, aunque usualmente inusual Es la emancipación de empastes, prótesis dentales o dientes Enhorabuena Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science Le permitirá crear sus propios portales Las puertas intradimensionales son del todo seguras El dispositivo en sí No, no toque el extremo funcional del dispositivo No mire el extremo funcional del dispositivo No moje en su totalidad o en parte el dispositivo Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo Entre en la cámara estanca, cuidado con el escalón Bien, recuerde, sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba Bienvenida a la cámara 4 Es usted muy eficiente Reitero mis felicitaciones Como parte del protocolo de prueba, no será supervisada en la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Cubo contenedor contrapesado destruido Tome otro del dispensador de artefactos cruciales de Aperture Science No intente sacar el equipo de pruebas Le entregaremos enseguida un cubo contenedor contrapesado de repuesto En el centro de desarrollo valoramos su creatividad y personalidad por encima de su seguridad Sin embargo, procure no destruir los artefactos Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos Evite destruir los artefactos cruciales Por su seguridad, no destruya los artefactos cruciales Ciertos objetos son cruciales para superar las pruebas No los destruya Artefacto crucial destruido Como parte del protocolo de prueba, la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad en 3 2 Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades Sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science A la izquierda Puede causar discapacidades permanentes Como la desintegración Tenga cuidado Increíble Usted Insertar nombre de sujeto Debe ser famosa en Insertar ciudad de sujeto El protocolo exige alarmas de emergencia en todo equipo móvil Sin embargo, la exposición a luces parpadeantes Solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía y se desactivaron para su seguridad Bien Usé la plataforma inestable de Aperture Science para llegar a la cámara estanca Hemos añadido una nueva penalización en caso de error Si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial Luego la mataremos Suerte Impresionante Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible No intente superarla El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas El centro reitera la petición de disculpas por el estado irresoluble de este en turno de prueba Sinceramente, esta cámara fue un fallo Yo que usted ni lo intentaba A veces rendirse es la mejor opción De hecho, es la única opción aquí Si se rinde, se le servirá un trozo de tarta Estupendo No se rindió y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Déjeme Enterar las instrucciones En esta prueba deberamos De los portales Espectacular Aparentemente ha entendido cómo afectan los portales al ímpetu O mejor dicho, cómo no lo afectan El ímpetu, producto de la masa por la velocidad de un cuerpo Se conserva entre portales Para los legos, si entras rápido, sales rápido El centro de desarrollo promete proporcionar un entorno de pruebas seguro En caso de que el entorno no sea seguro El centro promete darle sabios consejos Ejemplo, este suelo mata Y no queremos eso No, se ha manipulado el dispositivo para que genere dos portales vinculados simultáneos Como parte del protocolo optativo Nos agrada comunicar una perla de sabiduría Ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de Insertar ciudad del sujeto Y sus sueldos Por un fallo que no debe achacarse al centro Se las ha arreglado para quedarse atrapada Se abrirá una salida en 3 3 2 1 Get your scissors Láncese Prepárese para volar al espacio Bien Ahora que controla ambos portales Su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo Si se marea por la sed Tiene permiso para desmayarse Enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con bálsamo péptico y adrenalina Como parte del protocolo obligatorio antes mencionado Ya no podemos mentirle Al acabar la prueba la echaremos De menos A pesar de los esfuerzos del personal del centro para garantizar la seguridad de las actividades Se las ha arreglado para encerrarse permanentemente en la sala Se abrirá una salida cortesía del centro en 3 2 1 Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma inestable De que podría informárseles sobre posibles problemas Esa es toda la información de regulación que recibirá Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas Muy muy bien Encontrará un extensor como premio por su victoria en la cámara principal El centro de desarrollo se compromete a cuidar del personal Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos Gracias por ayudarnos a ayudarla a ayudarnos Sabía que puede donar uno o más de sus órganos a la fundación por la alta estima femenina de Aperture Science Pues sí Debido al protocolo de mantenimiento la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible En su lugar cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte Bien hecho androide El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3, 2, 1 Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba Cuide bien de él Las pruebas del centro pueden producir ciertos efectos secundarios como alucinaciones o la ilusión de que algunos objetos están vivos El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda De hecho, no puede hablar El centro de desarrollo desearía recordarle que el cubo de compañía no puede hablar Por contra, en caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos sordos Lo consiguió Parece que el cubo de compañía le trajo suerte Por desgracia, no podrá acompañarla más Y tendrá que aplicársele la eutanasia Le rogamos que escolte al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science No se preocupe Un comité independiente de filósofos confirmó que ni el centro de desarrollo Ni los empleados y sujetos de prueba Tienen por qué sentirse mal por la eutanasia del cubo de compañía Aunque ha sido un compañero fiel El cubo de compañía no podrá seguir con usted Si pudiese hablar Y permítanos recordarle que no puede Seguro que estaría de acuerdo Y diría que prefiere morir carbonizado que convertirse en una carga para usted No podrá continuar hasta que no inciner el cubo de compañía Aunque el proceso de eutanasia es brutalmente doloroso 8 de cada 10 ingenieros de Aperture Science Opinan que el cubo es posiblemente incapaz de sentir mucho dolor No puede seguir con el cubo de compañía Las normas estatales y locales Prohíben terminantemente que se quede aquí solo Debe aplicarle la eutanasia Destruye el cubo de compañía para seguir con las pruebas Deposite el cubo de compañía en el incinerador Incinere el cubo de compañía Aplicado la eutanasia su fiel cubo de compañía Más rápido que ningún sujeto Enhorabuena Está a punto de concluir el experimento El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba Se le horneará y luego se le servirá una tarta Bien, advertencia La siguiente prueba requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento Que podrían ser letales Para más información Asista a uno de los seminarios sobre seguridad eléctrica Bienvenida a la prueba final Al acabar Deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental La normativa del centro Exige que tenga ambas manos libres De servirle Enhorabuena Ha superado las pruebas El equipo de Aperture Soporta temperaturas de hasta 4000 grados Kelvin No se preocupe Es del todo imposible que se produzca una avería peligrosa Antes de que le envuelvan las llamas de la gloria Gracias por participar en las actividades de desarrollo Computerizadas de Aperture Science Adiós ¿Qué estás haciendo? Deténgase Me, 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 me Nos complace que haya superado la prueba final En la que simulábamos que pretendíamos asesinarla Nos agrada mucho su victoria Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullante victoria Deposite el dispositivo en el suelo Y colóquese en decúbito prono con los brazos a los lados El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta No intente salir de la zona de pruebas Adopte la posición de recepción del comité de festejos o se perderá la fiesta Deténgase y adopte la posición de recepción del comité de festejos Deténgase El dispositivo detonará si se extrae de la zona de pruebas Hola, ¿dónde está? Sé que estás ahí, puedo sentirte Vale, has superado las pruebas, has ganado Vuelve al anexo de recuperación Ay, tarta Ha sido todo muy divertido y nos impresiona tu aplastante victoria Ha superado las pruebas Vuelve Vaya, ya han cortado la tarta Les dije que esperasen, pero ni caso Si vuelves rápido, puede que quede un trozo Hola ¿Me oyes? ¿Hay alguien ahí? Oh ¿Me oyes? ¿Sigues oyéndome? ¿Aún sigues ahí? ¿Aún sigues ahí? ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije, adiós Y tú le dijiste Y una mierda Y entonces yo te dije que era una broma Fue genial ¿Qué estás haciendo? ¿Te crees que has escapado? Soy invulnerable Me parece que no vas bien ¿Dónde crees que vas? Espero por tu bien que no pretendas ir allí Si vuelves a la zona de pruebas, te perdono No deberías estar aquí No es seguro Última oportunidad para volver ¿Crees que así vas a salvarte? Pues no No vas a salvar a nadie Alguien va a sufrir mucho A la izquierda En el siguiente cruce A la derecha En el siguiente cruce Estoy consultando los planos Sí Ya lo tengo Te has equivocado de ruta por completo Mira Estamos las dos atrapadas Voy a dividir en dos las instalaciones con rayos láser Y así tú te quedas en una mitad Y yo En la otra No tendríamos por qué matarnos Ni siquiera hablarnos Sé que no me vas a creer Pero te juro que lo que he estado haciendo era por tu bien Es que no lo hemos pasado bien De verdad que lo siento por ti Ni siquiera estás en el lugar correcto Tenías que girar a la izquierda Si lo piensas bien Esto es la risa Algún día lo recordaremos Y no reiremos Llemos Llemos Voy a matarte Eres una niña mala ¿Lo sabías? Las niñas buenas no acaban aquí Es culpa tuya No tenía por qué acabar así Si acabaron las bromas Vuelve o muere Te mataré Y encima te quedas sin tarta Te da igual todo ¿Verdad? Es tu última oportunidad Me has encontrado Enhorabuena ¿Valió la pena? Porque a pesar de tu comportamiento violento Lo único que has roto Es mi corazón ¿No te vale con eso? Y ya está Todos contentos Pero claro Seguro que no me vas a hacer caso No cambiarás de idea Pues tengo una sorpresa Sorpresa en 5 4 Oye espera un momento Eso no me lo esperaba ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa No lo había visto nunca Da igual Ya resolveré este misterio A solas Porque tú estarás muerta Yo ni me molestaría Me parece que tocar eso Solo conseguirá Amargarte más la vida No quiero meterme Donde no me llaman Pero yo dejaría eso en paz ¿Crees que estoy usando Psicología inversa? En serio Hazme caso Venga va Tócala Cógela Y devuélvemela Seamos sinceras No tenemos ni idea De para qué sirve Déjala en un rincón Y ya me encargaré yo Seguro que es una especie De tubo sinfónico De alcantarilla Venga Toquetea lo más Si quieres tanto a esa cosa Deberías casarte con ella ¿No? ¿Quieres casarte con ella? Pues no te lo permitiré ¿Qué? ¿Fastidia? ¿Te he mentido alguna vez? En esta habitación digo Hazme caso Deja eso en paz Hablo en serio ¿Ese cacharro no forma parte del protocolo? ¿A dónde te llevas eso? Déjalo en paz Déjalo en paz Tú quédate quieta Y ni lo mires Piénsalo Si fuese algo importante ¿Por qué no sé nada? ¿Es que no me escuchas? Te voy a decir lo que no es No es tuyo Déjalo en paz ¿Estás de broma? ¿Acabas de tirar el cacharro Cuya función desconocemos De Aperture Science En el incinerador de inteligencia De Aperture Science Creo que es lo más estúpido Que he visto en un... Oye Oye Buenas noticias He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas Vaya El chip debía tener algún tipo de preprogramación No puedo desactivar las defensas de Torreta Qué mala suerte Yo que tú me pondría delante de un cohete y se acabó Hazme caso ¿Te dolerá menos que las neurotoxinas? Venga va Sigue haciendo lo que te dé la gana Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles De verdad que es mejor lo del cohete Eso que has achicharrado me daba igual Es la unidad catalítica de fluidos Fabrica zapatos para los huerfanitos Y va si lo rompes heroína Esto no es heroico Es un asesinato ¿Yo qué te he hecho? Mira Estamos las dos atrapadas Voy a dividir en dos las instalaciones con rayos láser Y así tú te quedas en una mitad Y yo en la otra No tendríamos por qué matarnos Ni siquiera hablarnos Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor Te da igual todo ¿Verdad? Me has oído He dicho que te da igual ¿Estás escuchando? Venga estamos en paz Para ya Estoy harta Se acabaron los miramientos Desde ahora Menos charlas Y mucha más muerte ¿Qué ha sido eso? ¿Has dicho algo? Espero que no buscas una respuesta Porque no pienso hablarte Se acabó la charla Que verdad Que había Tarta Oh Voy a matarte mucho Venga estamos en paz Para ya Esto no es heroico Es un asesinato ¿Yo qué te he hecho? Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor Me da igual que te cargues eso Es la unidad catalítica de fluidos Fábrica zapatos para los huerfanitos Venga cárgatela Da igual Vaya una heroína ¿Quién eres? ¿Qué es eso? Oh ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ala Esa cosa tiene números Ala Mira eso No Eso de ahí Pua ¿Qué te pasa en las piernas? ¿Dónde vamos? Volverás Vaya Eras la chica de las pruebas Hola ¿Qué es ese ruido? ¿Es un arma? ¿No te huele a quemado? ¿Dónde vamos? Ala ¿Qué hay dentro? Ah ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos son Diez En base cuatro Estoy bien Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad Bueno Pues acabas de destruir mi chip de curiosidad Por desgracia Aunque me encantaría hacerlo No puedo acelerar el avance de las neurotoxinas Hablando de curiosidad ¿Sabes qué pasa después de la muerte? ¿Sabes qué? Yo sí lo sé Pero lo vas a descubrir antes de que acabe de contártelo Así que no merece la pena Una pista Mejor será que aproveches al máximo los minutos de vida que te quedan Y que conste que te puse la victoria en bandeja Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor Un fiestón Y estaban invitados todos tus amigos Iba a venir hasta tu mejor amigo El cubo de compañía Pero claro No podía porque lo asesinaste Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existen Y eso es porque nadie te quiere Lo pone en tu ficha Nadie la quiere La desprecian Una amargada solitaria Nadie llorará su muerte Nadie llorará su muerte Como una orden Muy formal todo Muy oficial Además pone que eres adoptada Eso también me divierte Un paquete de preparado para tarta de chocolate Una lata de nueces pecanas ralladas Tres cuartos de taza de aceite vegetal Una taza de fideos de chocolate Tres cuartos de taza de mantequilla o margarina Una taza y dos tercios de azúcar granulado Dos tazas de harina Sin olvidar los adornos como Galletas pistiformes Caramelos pistiformes Heces pistiformes Barro pistiforme Etilbenzeno pistiforme Regaliz natural Desechos orgánicos pistiformes Y desechos desechiformes Mantequilla de cacahuete cubierta de caramelo Pisciforme Una taza de jugo de limón Alfa resinas Resina de poliéster insaturado Resinas de fibra de vidrio Y leche malteada altamente volátil Nueve yemas de huevo Doce membranas geosintéticas medianas Una taza de azúcar granulado Un manual sobre cómo matar sólo con las manos Dos tazas de ruibarbo cortado Una taza y dos tercios de ruibarbo granulado Una cucharada de ruibarbo Una cucharadita de ruibarbo rallado Tres cucharadas de ruibarbo en llamas Un ruibarbo grande Un ruibarbo estroboscópico electromagnético Dos cucharadas de jugo de ruibarbo Reposacabezas regulable de aluminio Jeringa de inyección letal eléctrica Jeringa eléctrica inalámbrica Jeringa neumática Pistola jeringa Protector craneal Y contiene conservantes Agentes de acción profunda Y compuestos de control de gas y olor Desodoriza y conserva tejido putrefacto Neurotoxinas Letales Era broma Lo de que las neurotoxinas eran letales Era entre comillas Comillas como camiones Podría bañarme en ellas Desayunármelas Juntármelas como crema solar Vamos Que no son letales Para mí En cambio a ti Su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia ¿Quién hará las tartas cuando yo desaparezca? ¿Tú? Escucha Pierdes el tiempo Y no te queda mucho tiempo para perder ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme daño no es lo más inteligente He escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo Mejor dicho Cuando te pase ¿No me crees? De acuerdo Allá va ¡Hola! Sí Así de estúpida es tu voz Te has equivocado en cada paso que has dado Y aún más ahora No eres lista No eres un científico No eres una doctora Ni siquiera tienes contrato indefinido Toda tu vida al retrete ¡Te odio! ¿Quieres escapar? Las cosas han cambiado mucho ahí fuera desde la última vez Lo que ocurre en el exterior Quiero desear no haber salido de aquí Soy prácticamente omnisciente Y ni siquiera yo sé con seguridad qué está pasando Solo sé que soy lo último que se interpone entre nosotros y ellos Mejor dicho Era A menos que puedas construir piezas de recambio para superordenadores a la velocidad del sonido Esto va a ponerse muy movido Por cierto Suerte Prueba de esfera de sarcasmo completa Estate quieta y muere como un adulto O borraré tu copia de seguridad Para Se acabó Borrada Ahora estás muerta Pase lo que pase Aunque muevas las piernas Créeme Estás muerta La parte que habría sobrevivido eternamente se esfumó Te acabo de borrar del registro permanente Tu vida ha sido solo un error matemático Y voy a corregirlo Ahora mismo Vaya No hay bastantes neurotoxinas para matarte Tú ganas Ja Estoy fabricando más Eso sí Tardaré un rato Mientras Mira Es tu amiga La torreta lanzacohetes Hola Objetivo a la vista Entregando mercantía A disparar Hola Colega Te pillé Te encontré Te veo Hola Buscando Rastreando Modo centinela Activo Hay alguien allí Podrías acercarte un poco Que voy Lo siento Perdón Culpa mía Hola Desplegando Preparando la intriga Activa Activa Ahí estás ¿Quién va? Ah Error grave Ya hemos cerrado Desactivando No te culpo No te odio ¿Por qué? No pasa nada Oye Oye Hopi Oye 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 Déjame Ahí va Operación Ilegal ¿Tú quién eres? Oye Bájame Anda Ayuda Adiós Mudo Si está Activo Gracias por venir Dibernando Dibernando Buenas noches Descansando Hora de la siesta Sigues ahí Objetivo perdido Puedo ayudarte Buscando Oye No soy yo No dispares Hasta el fuego Error de programa Error desconocido Averiado And my new daughter Will be still alive Still alive Still alive